Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy entramos en el maravilloso mundo de PKXD Y el día de hoy chicos, vamos a hacer un retillo, ojo, ojo, vale vamos a abrir el cofre, ojo, 453 de oro, nada mal Una gemilla, vale, no me quejo, y una silla, vale, nada mal chicos, así que hermanos, preparados para el reto Ese es el reto chicos, jugar toda la partida así, sea con esta cámara, peliquín porque, no sé chicos, me ha parecido bastante graciosillo Y dije mira, vamos a jugar con esta cámara, y ya estaría hermanos, ya estaría, así que hermanos, apoyar este video con un pedazo de like Para más vídeos explicas, para más retos, más tonterías y más episodios, si, nena, si, así que nada, hola, dice por aquí, hola Vamos a hablar por aquí de la gente chicos, hola, pues nada, dicho lo dicho chicos, va a estar complicado porque no es nada fácil Por cierto, quiero darle créditos a esta idea, a Peter Toys, que es un youtuber también de PKXD Muchas gracias bro, por darme esta idea, y vamos a ver que tal se nos da esta partida, con esta cámara Así que hermanos, sugiero nunca jugar de esta forma, porque es una total locura, o sea, mirad esto chicos Que parece un juego en, no sé, de, de Minecraft, que no, que es un drama Venga chicos, vamos allá, vamos a esperarnos aquí de la gente, adiós, hola, no, no, la cámara chicos Uf, la cámara nunca puede estar mal, vale, o sea, nunca Así que chicos, vamos allá, Dios, es que mirad esto, es que no puedo hacerlo Va a ser una total locura, lo sabemos todos, pero bueno chicos, lo vamos a intentar Yo creo que vamos a iniciar chicos, recogiendo fruta, que sí Vamos a recoger frutilla chicos, a ver que tal se nos da, Dios, esto es complicadillo eh Parece que no, pero sí Bro, 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 dame el trabajo Chicos, que pasa con el hombre robot Bro, dame el trabajo Chicos, no me quedaré el trabajo No sé por qué, vale, 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 me lo quiere dar, vale Que no me lo quería dar el hombre Vale chicos, vamos a reconectar fruta así Dios, que locura esta cámara hermano Uh, juju, 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 que locura, que locura Por favor Chicos, y que haya gente que me roba la fruta en mi cara y con esta cámara En serio, bro, me va a costar un poco Un poco, no, un montón, es que ya ni siquiera sé dónde estoy, o sea, hola Me va a costar bastante, la verdad se admite chicos Pero bueno, lo intentaré, porque eso es el reto Así que eso Vale, eh, chicos, no tengo ni pa' jolet a dónde estoy, o sea, literal Vale, por aquí hay fruta chicos, por aquí hay fruta, vale, las pillamos Chicos, es que no tengo nada de fruta yo Hermano, estoy perdido, eh No sé dónde estoy Ayuda, por favor Vale, aquí está el pet shop, ¿no? Entonces esto, las frutillas Chicos, estoy muy perdido, eh Ya te digo que estoy bastante perdido Y yo, chicos, me preocupa el tiempo, la verdad Porque se me va a acabar el tiempo Y no pilló las frutas Nunca, oye, he perdido este reto, hermano Ya te digo yo que no Vale, chicos Eh, no sé, bro, estoy un poco perdido, la verdad Tengo miedo Este es el agua Dios Chicos, es complicadísimo, o sea Brutal Bro, bro, qué suerte, qué suerte Chicos, no creo que alcance Bueno, voy a intentar alcanzar, obviamente Vale, aquí hay más piña, genial Voy a intentar alcanzar, chicos Bueno, voy a intentar pasármelo, ¿vale? Pero no prometo nada La verdad Porque, no sé Súper complicadillo De hecho, estoy súper perdido, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, hermano? Pues que ni siquiera sé dónde estoy, bro O sea Con eso lo digo Vale, 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 vale Más frutas, chicos Vale, tenemos las piñas, ¿vale? Ya las piñas No necesitamos más piñitas, chicos Es que estoy perdido, bro No sé dónde estoy Vale, vamos a venir tal que así Por aquí A ver si por aquí vemos frutillas o algo, bro No es cierto Buah, hermano Qué rayada esto, ¿eh? Qué rayada esto, bro Estoy rayadísimo ya Sí, sí Voy a perder, chicos O sea, que sí Es que voy a perder O sea, está claro ¿Por qué, Felikín? Porque no pillé nada Básicamente Porque me perdí un montón Es que estos árboles tienen fruta, chicos Vale, que sí Es que Yo no me entero De cuáles árboles tienen fruta O cuáles no Chicos, perdí Perdí el reto O sea, perdí el reto No me lo creo, bro Qué asco Qué asco doy Tío, nos faltan manzanas No llegamos, ¿eh? Ni de coñita, bro Ni de coñita llegamos Ni de coñita llegamos, bro Ya te digo Yo que no Bueno, nada, chicos F, porque es súper complicado Ver los árboles que tienen manzanas así Porque no sabemos Cuáles tienen y cuáles no Así que F, chicos Perdimos Perdimos, hermanos Perdimos Pero bueno, hace parte del reto Así que tampoco pasa nada, chicos Ya sabéis No hacer esto nunca Perdimos el reto O sea, nunca había perdido el reto ¿Qué pasa? Se acabó el tiempo ¿Y qué pasa ahora? Ah, que no pasa nada, ¿no? Pues vale Ok Vale, chicos Ahora Lo que voy a hacer es Entregar pizzas Que creo que es mucho más fácil Porque la flecha te guía Así que Vamos a intentarlo Si no estoy mal Y mi memoria no me falla Lo de la pizza está por aquí, ¿no? Vamos a entrar aquí No sé Rápidamente Si está aquí, chicos Vale, genial Qué asco, bro Haber perdido el primer reto Es que es complicado Chicos Pero bueno, no pasa nada Eh, bro ¿Por qué no me quieres dar el trabajo? Que tengo que inclinar un poquillo la cámara Para que me dé el trabajo A efectivo le guanderilla La subimos Vale Entiendo, hermanos Entiendo Vale No quería subirme otra vez Vale, no pasa nada, hermanos Vale, vamos allá, hermanos Let's go Let's go to party Let's go to Lambo Este es mucho más fácil Porque la flecha te guía Al fin y al cabo O sea Está clarísimo, bro Pero la fruta se me costó Porque me perdí rotundamente No sé cómo me pude perder tanto Y... Y no sé Fue bastante raro, la verdad Ahorita puede que lo volvamos a intentar, ¿vale? Porque no me rindo Yo no me doy por vencido Así que eso Vamos El otro está por aquí Así que ojo Nada, nos va a tocar nadar Ahora que sí Nos va a tocar nadar, chicos Ya te digo yo que sí Que no... Está aquí Vale, chicos Sí, sí, hermano Esto es mucho más fácil O sea, está claro, bro La flecha te guía Y ya está Menos que recolectar frutas Es súper complicado Porque primero me perdí Y segundo No puedes ver los árboles Los cuales Los cuales Pues tienen Tienen ¿Qué? Tienen la fruta Básicamente O sea, no es más Vale, chicos Eh... Hola, ¿qué tal? Que por cierto Si hay gente viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito al canal Suscribiros ya mismo Y activa la campanita Chicos Ya que de esa forma YouTube podrá avisar Cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros o primeras En dejar su buen like Así que, hermanos Recibimos el urgenial Ahí está Ahí, hermanos Completada la misión Hermanos Claro que sí Vale, chicos Último intento De recolectar fruta Vale, que creo que ya estoy Un poco más ubicado Es que antes estaba perdidísimo, bro Estaba súper rayado Pero ya Ya creo que estoy más ubicado Y yo Así que, hermanos Vamos a recolectar fruta O sea, tal cual Creo que si pillo súper salto Esto me podría ayudar un montón Así que Vamos a tenerlo ahí Por si acaso Que nos ayude un poco Con la ubicación Digo yo Vale, genial, chicos Genial, vale Vale, tomamos el trabajo, chicos Vale, tomamos la bebida Genial Claro, chicos Así me ubico un montón más Buah, brutal, chicos Este me lo paso por mi huevo O sea, ya te digo yo que sí Ya te digo yo que sí, bro Que me lo paso por mi huevo Vale Eh, chicos Mmm Ajá Aquí, por aquí están las frutas Estas, ¿no? De los árboles, quizás Es que Me raya, chicos El hecho de no encontrar Los árboles que tienen las manzanas Allá por lo menos tenemos las sandías Chicos Vale Por aquí Bueno, más sandías No necesito, la verdad Necesito Necesito piñas Que normalmente están por aquí Bueno, bueno, bueno Qué memoria, por favor Chicos, que haya gente Ah, no Que Feli Pensé que era un hombre Que me estaba robando la fruta Ya me estaba cabriando No, hermano Es que mi mascotilla Muy bonita ella Sí, nena Sí Vale, chicos Genial, genial, genial Así se furula un poco más, ¿eh? Ya te digo yo que sí, bro Uh, la cámara Feli King Eso, eso Que esté 100% así Vale, chicos Por el momento No está tampoco tan mal, ¿eh? Necesito Vale, vale Creo que en este árbol Sí, sí, sí Hay manzanas, chicos Vale, genial, genial, genial Chicos, las pillamos Por aquí Rápidamente Vale Es muy complicado Creo que los árboles Que tienen las manzanas Se ponen Amarillos, ¿vale? Por ejemplo Este que está amarillo Tiene las manzanas Y uno lo toca Y ya está Ya caen Vale, chicos Entiendo, hermano Es que eso no lo entendí antes Y me estaba rayando un poco Vale, genial, chicos Nos faltan manzanas Y piñas aún ¿Por qué? No lo entiendo tampoco Pero bueno No pasa nada Eh, chicos, chicos Uh, uh, uh Bueno, bueno, bueno Que de repente me subo aquí, bro Chicos, se me Se me está acabando el tiempo Vale, aquí, aquí Feli King Pilla, pilla, pilla Pilla manzanas, bro Tú pilla manzanas, bro Vale, chicos Genial No, genial No, porque me faltan un montón Me quedan 65 segundos Y me está costando, bro Chicos, me está costando, eh Vale, ¿dónde hay más arbolitos? Por favor Más arbolitos, por favor Con manzanas Chicos Necesito ayuda ¿Esto qué es? Bueno, el abismo El abismo De hecho, si me mato No, no, no Bueno, me mato Y reaparezco, ¿no? Vale, sí, sí, sí Y así estoy un poquillo más ubicado Vale Estrategias, hermanos Estrategias Vale, vamos a pillar todo esto por aquí Chicos, me quedo Me quedo sin tiempo otra vez Me faltan las piñas Creo que por aquí hay piñas Creo que lo podemos conseguir, eh Bueno, si hay piñas aquí O sea, sí Vale, 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 vale Oh, oh 25 segundos Ojo Chicos, chicos, chicos Vamos a llegar 20 segundos Chicos, chicos Dios, no puedo subir, bro ¿Qué pasa? Va, va, va Chicos, 15 segundos, hermanos 15 segundos Vale, llegamos, llegamos Por favor Llegamos ¡Vamos! ¡Vamos! Lo conseguimos ¡Dios! Chicos Casi que no, eh ¡Dios! Chicos Bro, brutal, chicos Un pedazo de like Por lo que acabo de hacer Impresionante, chicos O sea, al último segundo, hermano Al último segundo lo pillamos Brutal, chicos Vamos a revertirlo Saluditos Así que nada, chicos Falta lo más épico En esta cámara Y sí, hermanos Es una carrera Sí, o sea Vamos a por una carrera Sí, va a ser una locura Lo sé Pero me da igual, chicos Me pasé No, es por aquí, ¿no? ¿Dónde es la carrera? ¿Ahora es aquí? Sí Uh, uh, uh Qué rayo Qué mamonillo Vale, chicos ¿Cuánto falta para la carrera? 22 segundos Vale ¡Dios, chicos! Imaginar jugar una... Madre mía, un hacker Eh, chicos Imaginar jugar una carrera Así, o sea Vaya locura Yo creo que mis suscriptores No se imaginan Lo que estoy haciendo La verdad es que No se lo imaginan Van a quedar un poco Alucinando Después de este vídeo ¿A que sí? Van a quedar un poco Como Feltkink Está loco De la perola Posiblemente, hermanos Posiblemente Vale, vamos allá, hermanos Así, ¡Dios! Chico, me va a costar un poco, eh Parece que no Pero sí, o sea Me va a costar bastantillo Así que nada, chicos Vamos allá, hermanos Let's go to party Hola Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Feltkink Hola, ¿qué tal? Va, chicos Vamos allá Tengo miedo, eh Tengo realmente miedo Va, 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 va Chicos Se gana, hermanos Se gana Va, va a costar un montón, eh Uh, es que, chicos Es para Uh, uh Ojo Bro, bro Uh Qué mamoneillo Bro, bro Es que ni siquiera Cordino, hermano O sea Eh No siquiera Cordino, Julio Nada, me la pegué, chicos No pasa nada Dios, es súper complicado, bro Es complicado No, lo siguiente, chicos Ya sabéis Nunca jugar de esta forma P.K.X.D Va, va, va Chicos No es esta Brutal Es que ni siquiera sé Cómo lo estoy haciéndola, ¿verdad? Me está costando bastante Es súper complicado O sea Brutal Pues nada, chicos Eh Por lo menos una segunda Tercera posición No me quejo, eh A ver Qué posición quedamos Ojo Vale, genial Llegamos Pero esto es lo que importa O sea El hecho de llegar Es lo que importa, chicos Me da igual la vida Venga Hasta luego Venga Hasta luego Vamos a ver Qué posición quedamos Quintos De cuánta gente De cuánta gente había No sé, chicos Había estado tampoco tan mal Para jugar con esta cámara Te lo compro Así que nada, chicos Espero que les haya gustado Un montón del episodio Ya sabéis Un pedazo de like Para más episodios Muy importante Suscribiros al canal Activa la campanita Siguiendo en todas las redes sociales Que están por ahí abajo En la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Feliking Chao, chao